Bien, ahora vamos a ver distancia entre dos puntos. Si hay los puntos A con coordenadas X1 y Y1, veamos un punto A de coordenadas X1 y Y1. Estos son puntos avanzados. Por ejemplo, aquí está el X1 y aquí está el Y1. Otro punto B de coordenadas X2 y Y2. Por acá. Un punto B de coordenadas X2 y Y2. Bien, como son coordenadas a lanzar, vamos a utilizar la siguiente fórmula para decir la distancia entre estos dos puntos. O sea, vamos a explicar que de aquí a acá hay una distancia. Y para ver la distancia, si estamos en centímetros, la distancia sería de la siguiente manera. La raíz cuadrada de la diferencia de los dos puntos del eje de la sapsiza, más la diferencia entre los dos puntos de la sostenida al cuadrado. Bien, esta fórmula hace referencia a lo que es el teorema pitágrafo. Bueno, si vemos que aquí se formó un triángulo rectángulo, este viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, es la distancia de los catetos al cuadrado, de ese cateto más este cateto al cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa. Bien, hace referencia entonces, esta fórmula de distancia entre los dos puntos, a la fórmula de pitágrafo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esta fórmula. Bien, veamos este ejemplo. Dice, calcular la distancia entre los dos puntos, a de coordenadas 1,3 y b de coordenadas 5,5. El punto a tiene coordenadas 1,3. Aquí está el punto a. Y el punto b, 5,5. Entonces, vamos a calcular qué distancia hay de aquí a acá. Bien, ahora vamos a aplicar las fórmulas que están acá. Y dice, la distancia del punto a al punto b está dada por la raíz cuadrada de x1 menos x2. x1 menos x2. En este caso es 1 menos 5 al cuadrado. Más y1 menos y2. Y1 menos y2. 3 menos 5 al cuadrado. Voy a hacer la salvedad. Como los dos términos son al cuadrado, tanto x como y son al cuadrado, independientemente de que 7 es para x1 y este es para x1. Si los damos a la vuelta, también va a dar el mismo valor porque todo número al cuadrado es positivo. Entonces, para este caso va a ser lo mismo. 1 menos 5 es menos 4 al cuadrado, 16. 3 menos 5 es menos 2 al cuadrado, 4. Vamos a aplicar la raíz. 16 más 4 es 20. Y la raíz cuadrada de 20 descomponiéndola quedaría 2 raíz de 5. Entonces, la distancia entre a y b es aproximada 2 veces raíz cuadrada de 5. Es la distancia de la invoca. Si esto lo aplicamos mismo al teorema de Pitágoras, vamos a llegar al mismo lado. Entonces, ya con la fórmula resumimos lo que es aplicar la fórmula de Pitágoras. Ahora, ¿dónde podríamos aplicar la fórmula? Por ejemplo, cuando queremos calcular el perímetro de esta figura, que viene siendo un rombo o un cuadrilátero. Si yo aplico esta fórmula a esta distancia, vamos a llegar al perímetro de esta figura. Entonces, hay una buena aproximación donde aplicar esta fórmula. Veamos otra aplicación de la distancia entre dos puntos. Dice, calcular el perímetro del triángulo ABC, de coordenadas A, menos 3,1, B, menos 3,4 y C, 1,1. Bueno, vamos a dibujar estos puntos, vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Primero vamos a ubicar el punto A, que es menos 3,1. Menos 3,1. Aquí está ubicado el punto A. El punto B, menos 3,4. Aquí está ubicado el punto C,1,1. Entonces, el triángulo referido es... este triángulo de coordenadas A, B y C. Bien, vamos a calcular el perímetro de ese triángulo. Vamos a buscar primero la distancia que hay de A a B, aplicando la fórmula, recuerden que la fórmula era la raíz cuadrada, de la diferencia de los X,1 y X,1. En este caso, menos 3, menos, menos 3 al cuadrado. Más la diferencia entre los Y. Lo Y es 1, menos 4. 1, menos 4. 1, menos 4, al cuadrado. Menos 3, menos 3, menos 3, es más 3 al cuadrado. 1, menos 4, sería menos 3 al cuadrado. Esto es 0. Menos 3 más 3, 0. Al cuadrado, menos 3 al cuadrado, es 9. Esto es 0. Más 9, 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y, obviamente, si nos llevamos que esto es distancia 3. Esto es distancia 3. ¿Cuánto hay? Del 1 al 4, 1, 2, 3. Y coincide con la fórmula. Entonces, esto es 3. De la misma manera, si ubico la distancia entre A y C, si aplicamos la fórmula, va a ser la misma distancia. Pero en este caso, podemos ubicar que hay distancia 1, del 3 al 1, hay distancias 1, 2, 3, 4. Distancia 4. Y, por último, vamos a buscar la distancia que hay de B a C. La distancia de C es la diagonal de este triángulo. No sabemos si es un triángulo restando, así que vamos a aplicar la fórmula. Esa fórmula de distancia de B a C. Distancia de B a C está dada por la raíz cuadrada de. Entonces, los X, este X menos este X, sería menos 3 menos 1 al cuadrado. Y ahora la distancia de los Y, que sería 1 menos 4. 1 menos 4 al cuadrado. La distancia de C es igual a... Esto es menos 3 menos 1, menos 4 al cuadrado. Menos 1 menos 4 es menos 3 al cuadrado. La distancia de B a C es igual a... Esto es menos 4 al cuadrado, 16. Menos 3 al cuadrado, 9. La distancia de 16 a 9 es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, la distancia de B a C es 5. Pero, ¿qué es lo que me venía? Perímetro. Entonces, el perímetro... Entonces, tenemos que sumar 3, 4, y todo esto es de 5. Entonces, 3 más 4 más 5 es igual a 12. 12 es el perímetro de este triángulo ABC. ¡Suscríbete al canal!